Gracias por continuar con nosotros y mire, uno de los platillos típicos de Monterrey es el machacado, por lo cual este alimento no puede faltar en las mesas de las familias. La cocina de Monterrey es rica en estilos y sabores, por ello su diversidad y paladares son tan exigentes en la capital del estado de Nuevo León. Si de almuerzo, comida o cena se trata, el platillo ideal podría ser el machacado, preparado como a usted le guste, a la mexicana, ranchero, con huevo o de otras formas, obvio, acompañado de tortillas. Cuenta la leyenda que quien comenzó a preparar ese platillo fue Fidencia Quiroga, conocida cariñosamente como la tía Lencha, allá por el año de 1928 en el municipio de Ciénaga de Flores. La más tradición, la más común es el machacado a la mexicana, va con chile, tomate y cebolla, la otra es ranchero que va con la salsita y la otra nada más con el puro huevito, machacadito con huevo nada más. Viste ranchero, viste a la mexicana y es este, viste a la parrilla, que lleva frijolito, lleva verdura, tomatito, cebolla. También se dice que el clima tan cambiante y lo árido de la tierra hizo difícil la vida de anteriores generaciones, motivo por el cual es tan consumida la carne seca. Fue en la década de los 50 del siglo pasado cuando inició su comercialización y hasta el día de hoy es que no puede faltar en ninguna casa ni restaurante de Monterrey. ¡Suscríbete al canal!